Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir a esta nueva sesión del Ateneo, en este caso la Número 261. Hoy tenemos una mezcla, al menos así es como me lo explico a mí mismo, ¿no? Es cómo las matemáticas interpretan al arte. Les he preguntado a los expertos si es algo correcto y me han dicho que estoy bastante cerca de lo que sería la realidad. Voy a agradecer a la Catedral Sanca su patrocinio. Hoy tenemos a su director como moderador, por lo cual, sin más, le paso la palabra a Nacho González. Buenas tardes. Lo primero, bienvenidos a todos a esta nueva sesión del Ateneo. Hoy tenemos dos personas como ponentes que han realizado un trabajo conjuntamente que yo creo que, bueno, si lo habéis visto ya sabréis de qué estamos hablando un poco, pero si no, yo creo que os va, como me pasó a mí, os va a emocionar. Las dos personas son Luis Rández, tenemos aquí catedrático de matemática aplicada y subdirector en IHUMA, Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones de la Universidad de Zaragoza. Es miembro del Consejo Ejecutivo de la Sociedad Española de Matemática Aplicada. Su labor investigadora se marca en el estudio y desarrollo de métodos de integración numérica para la integración de problemas diferenciales. Ha trabajado un montón de proyectos con trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio. Y entre otras cosas, pues es un gran divulgador científico. No sé si no serás un monólogo, porque no sé si sabéis que pertenece al grupo de monologuistas oficial de la UCETA llamado Researchers. Bien, y con Luis nos acompaña Cristóbal Vila, que es licenciado por la Facultad de Bellas Artes de San Jordi, Barcelona, en 1990, con la especialidad en diseño gráfico industrial. Él trabaja tanto como infografista 3D, como diseñador gráfico e ilustrador. Ha trabajado en diferentes empresas desde 1991 con estos perfiles. Y bueno, entre las que destaca la firma para la que trabaja ahora mismo, que es su propia empresa, que es Etera Estudios. Algunos hitos en su trayectoria profesional, por ejemplo, pues vídeos para la presentación de lo que sería Plaza, la plataforma logística Zaragoza, vídeos corporativos para la multinacional alemana Caduce. Y un tema que a mí me ha llamado la atención, aunque no sé, me ha dicho, ¿eso has visto? Pero vamos, ha realizado un vídeo en el cual pone imagen a la música de Wim Mertens, en un vídeo llamado Telscales. ¿De acuerdo? Luego ha tenido varios premios, por ejemplo, el cortometaje del proyecto fue al ordenador en el año 2000 como primer premio a la mejor infografía en España, el certamen Art Futura. Han sido también seleccionados para su proyección en Art Futura en 2004 y 2005 sus cortos de animación Snakes e Isfahan. También ha estado, alguna de sus obras seleccionadas para ser presentadas en uno de los mejores congresos de animación por computador, el SIGRAF 2006. Y luego también os recomiendo, si tenéis un rato cuando acabe aquí, no sé si la acabaréis poniendo, pero que entréis a ver en la página de Eteria Studios, el corto Nature by Numbers, que tiene más de 4 millones de visitas en YouTube y, bueno, hay varias empresas internacionales que están licenciando este trabajo. ¿De acuerdo? Bien, pues, como veis, tenemos a dos personas que son especialistas que adonan en su campo y vamos a ver qué es lo que han pergeñado juntos. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir, gracias a la Eina por invitarnos. Estaban aquí Luis y yo, vamos a hablaros de un trabajo que hemos hecho a principios del año, una animación llamada Ars Cúbica. Esta es una animación que, bueno, que la historia viene de bastante lejos, originalmente esto era un estudio de otro jugador matemático, Fernando Corbarán, habló conmigo hace ya bastante tiempo, tenía ganas de hacer una animación para colocarla en otro, en un sitio que al final no se llegó ni siquiera a construir. Y finalmente esto fue retomado por Pedro, que está por aquí, Pedro Miana, no sé dónde estás, Pedro, dónde estás, ahí, Pedro. Y entonces me llamaron para decir que esto iba a ir adelante, por fin. Y, bueno, la idea era crear una animación donde se mostrase la relación que existe o la presencia que podemos encontrar de la geometría y las matemáticas en el arte, en diferentes obras artísticas y ornamentales, ¿vale? Entonces, la idea original, o el libro conductor, más bien, de todo el trabajo, es la presencia de un cubo, un cubo de tal manera que, cuando es cortado, nos permite obtener diferentes formas geométricas muy básicas, como un triángulo equilátero, un cuadrado, un hexágono regular y un pentágono no regular. Entonces, con esta idea base, a partir de aquí, pues, esto es todo, ya digo, originalmente, idea de Fernando Corbalán, que luego Luis también apuntó algunas notas, el tema del aseo que vais a ver y también el cuadro mágico final, son ideas de Luis, no sé si me dejo algo más, que luego te has tenido esto, sobre todo. Y, bueno, vamos a ver la animación, si os parece, y luego yo voy a explicaros cosas, unas pinceladas de cómo está realizada, y después Luis os comentará temas más, digamos, conectados con las matemáticas que aparecen aquí, pues, dándoles alguna explicación, utilizando GeoGebra y entre otras cosas. Vamos a ver la animación y para ello vamos a quitar las luces, la enroel de cine, y luego, la luz teñue. ¡Gracias! 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 También muy poco, así. Bueno, esto tiene muchísima simbología. Esto es una obra importantísima en la historia del arte, ¿vale? Por la simbología que tiene. Como curiosidad... Bueno, yo tengo que deciros aquí, honestamente, que yo no soy un gran amante de estas corrientes artísticas. Y creo que Luis tampoco demasiado, ¿vale? Pero Fernando Corbarán, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, esta obra, yo buscando información sobre ella, me quedé alucinado de la cantidad de... de la cantidad de interpretaciones que se le dan, ¿no? El bien y el mal, la luz y la oscuridad, el hombre frente a la naturaleza, el hombre frente al vacío, el todo frente a la nada... O sea, todo lo que queramos, realmente. Entonces, ya el siguiente paso es el cuadrado blanco sobre fondo blanco, que es otra de las obras que también tiene Madévi. Bueno, entonces, crear esto en 3D tampoco tuvo ningún tipo de dificultad. Básicamente me conté con una pequeña cosita que no me la esperaba, y es que, bueno, he utilizado el programa 3D que he empleado para trabajar. El corte, el corte producido por el plano con el cubo, es un rectángulo que va variando de dimensiones, ¿no? Cuando, conforme, vamos girando, va variando sus dimensiones. Entonces, ese rectángulo, el software 3D que utilizo, me lo proporcionaba automáticamente mediante una operación booleana. Es un cálculo automático. Pero, sin embargo, el halo de luz que yo quería colocar alrededor, porque hay un pequeño halo de luz para visualizar mejor el efecto del corte, eso no me lo daba automáticamente. Entonces, tuve que utilizar unos pequeños cálculos, utilizando, bueno, el coseno, lo ves ahí, porque, lógicamente, teniendo las dimensiones de la profundidad y teniendo el ángulo en todo momento de giro, podemos ir calculando ese otro lado que va variando, ¿no? Y eso se va actualizando dinámicamente, gracias a este, esta pequeña, no sé si llamarle programación a esto, esto es tan básico que ni siquiera es, es una programación hecha con nodos, ¿vale? En este otro cuadro, en esta otra obra, Triángulos Rojos con Círculos, de Popova, otro artista, es una artista rusa, todo arrancó, este es el cuadro original, ¿vale? El escáner. Entonces, este escáner me lo llevó a un programa de dibujo vectorial, Illustrator, y sobre él empiezo a dibujar todos los trazados, todos los vectores, los que tenéis aquí, estos otros son todos trazados vectoriales, luego os explicará Luis cosas sobre los trazados B100, que son muy interesantes, y una vez que tengo todo esto construido en dos dimensiones, como trazados vectoriales, todo esto ya lo tengo que pasar a tres dimensiones. Bueno, antes de llegar a eso, aquí también hubo ese mismo problema de calcular ese halo de luz, o sea, el triángulo es una operación booleana, plano con cubo, automáticamente el programa 3D me lo proporciona. Pero ese halo de luz también hubo que calcularlo, ahí están los cálculos de los diferentes puntos para dar con esas líneas que van variando su distancia. Esto y esto. Es lo que representa a esos cálculos. Y ahí veis todas las líneas de ese cuadrito que van creciendo, cada una de esas pequeñas líneas, segmentos, es uno de estas. Cada líneas es un tubo realmente, un tubo que tiene un recorrido y una sección que va avanzando por ese recorrido. Esto es lo que estamos viendo aquí. Todo el conjunto de objetos, pequeños objetos, que son animados para dar lugar a la animación del cuadro que habéis visto. La animación de la cámara, y la tenemos. Vuelvo al principio, veis que se va alejando. Fijaos que está todo inclinado, porque en la animación todo es una toma continua. Y claro, realmente nosotros hacíamos un cubo que al ser rotado por un plano, el triángulo está inclinado. Y yo por tanto tengo que mirarlo eso también inclinado. Y el cuadro realmente está inclinado, pero como se ve desde una cámara que también está inclinada, no vemos ese efecto. Hay unas nuevas coordenadas locales ahí. Y aquí está todo esto del conjunto de nodos que veis aquí. Fijaos que aquí hay este nodo, si lo veis, esto es una construcción hecha para poder tener un slider, un slider con el cual poder moverlo y hacer que todas las estructuras puedan crecer o decrecer automáticamente. O sea, el cuadro cuando se construye va un montón de líneas todas una a una, una tras otra construyéndose. Entonces eso en lugar de animarlo a mano, una por una, decirle, este tubito ahora te quiero así y ahora te quiero así, o sea, extendido. Si tuviera que hacer eso uno por uno, aún no habría acabado. Entonces, para ello construimos un sistema de control como el que veis aquí, donde lo controlamos todo de un modo mucho más dinámico y mucho más ágil. Llevamos a una parte que nos gusta mucho más a los dos que estamos aquí en esta mesa, que es el tema de las tesselaciones. Las tesselaciones, junto con la caligrafía, son dos de los recursos más importantes para el arte, el arte islámico, decir que las formas geométricas para ellos, bueno, por supuesto, los textos, pero nosotros los vemos como, si alguna aquí sabe árabe, pues podrá leerlos. Pero para nosotros unos para ellos son ornamentos muy bellos, lógicamente tienen mensajes, son textos. Y luego, si da tiempo, os contaré una anécdota sobre esto con un par de trabajos que yo he hecho. Si me da tiempo, me lo recordáis. Pero luego también las propias figuras geométricas también tienen significados. Por ejemplo, el cuadrado, que lo emplean mucho, pues simboliza los cuatro famosos elementos de la antigüedad, la tierra, el aire, el fuego y el agua. Vamos a empezar por el clavo nazarí. Esta es una figura que aparece mucho en los palacios nazaríes de la Alhambra de Granada. Esta figura, bueno, todo arranca. Yo a la hora de crear la animación, primero lo construyo todo en dos dimensiones, utilizando un programa de dibujo vectorial, concretamente Illustrator. ¿Vale? Y luego eso, una vez que está construido todo, y que es todo con mucha exactitud, y todo coincide exactamente, luego me lo llevo a un programa de dibujo, perdón, a un programa de modelado 3D. Entonces, lo primero que hago es construir Illustrator, pues lo que estáis viendo aquí, el cuadrado con esos dos cortes, definir estas diagonales, definir las diferentes zonas, abatirlas, y todo esto lo hago para comprobar que todo encaja perfectamente, pero hay motivo para que todos estos tratados, los exporto de Illustrator, tanto a Modo como a Cinema 4D, dos programas de modelado y de animación, para construir la animación con ellos. Roto las figuras, hasta obtener este módulo base, y luego, realmente no sigo más allá, no me hace falta seguir más allá, porque luego, en el programa de modelado y de animación, lo que tengo que hacer es, esa pieza, que se construye de cuatro clavos nazaris, mediante clonado, me va rellenando el plano. Entonces, lo que construyo son estos cuadraditos rojos que veis ahí, que van a ser las anclas donde se sujetan todas las instancias. Entonces, aquí tenemos hecho el, en 2D, en Illustrator he hecho la prueba para ver que todo coincide, pero realmente lo que yo me he llevado ha sido esta información, desde Illustrator hasta el programa de modelado y animación. Por otro lado, también tengo que crear los ladrillos, está todo inclinado, porque realmente la cámara se inclinará para verlo recto, porque todo ha empezado por un cuadrado que estaba como lo recordáis, ¿no? Si hemos nacido atrás, veis que todo va heredando estos ángulos. Aquí lo ponemos recto para verlo bien. Y entonces, por un lado, esa información me la llevo, me la llevo concretamente a Cinema 4D, que es un programa de animación, pero también me la llevo a modo para construir la versión tridimensional de mi paño. Fijaos que esto tiene ya un volumen, aquí hay unas extrusiones. Y está todo modelado por una tecnología que se llama subdivisión de superficies. Y por otro lado, esto es lo mismo que teníamos antes en Illustrator, ahora lo tenemos aquí en 3D ya. Y aquí vamos construyendo, ahí veis esos cuadraditos que se ven flotando, son las anclas donde se sujetan cada una de las piezas. Y vemos en nuestra cámara cómo se va alejando y cómo se va construyendo todo. Y hay un momento en el que, fijaos en estos dos diapos, hay un momento en el que aparece el modelo tridimensional que tiene ya extrusión por encima del otro y que tiene relieve. Es por un cambio de transparencia, simplemente. Un modelo que tiene ya texturas, texturas trabajadas en Photoshop para darle ese toque de suciedad y de realismo. Entonces, hay que pasar la mayor parte del tiempo ensuciando las cosas para que nos parezcan más reales, ¿no? Porque todo queda muy perfectito cuando lo construimos. La pajarita nazarí también se llama así porque todos los palacios nazaríes están plagados de ella y muchas casas de Andalucía. Todo empieza con un triángulo equilátero. Este triángulo, hallamos sus mediatrices, hacemos el espejo, calculamos la mitad de la mitad de un lado, una vertical, hacemos lo mismo aquí y la intersección, ahí generamos este círculo, hacemos lo mismo en este otro lado y con esto tenemos ya esta onda. Toda esta operación la repetiremos para los tres lados y tenemos ya nuestra pajarita terminada. Entonces, al igual que antes, todo esto, que os estoy enseñando, ha habido que crearlo, lo he creado en Illustrator para luego llevármelo a los dos programas 3D con los que trabajo. Bueno, aquí hay una pequeña diferencia y es que hay dos tipos de piezas, las que están así, tal cual, y las que están giradas a 60 grados. Y por lo tanto, para cada una de ellas, yo me llevo una matriz de cuadraditos para generar los clones. Es decir, los cuadraditos rojos son para los clones de la pieza rosa. Los verdes son para los clones de la pieza verde. ¿Vale? Para que aparezcan sobre ellos. Esto da curiosamente una trama hexagonal. Y, entonces, aquí vemos el modelo tridimensional, los polígonos, mediante subdivisión de superficies. Esto es lo que aparece al final del todo y con una textura aplicada. Pero, por otro lado, lo que tenía antes me lo he llevado al cinema para construir esto que estáis viendo aquí. Aquí no aparecen los cuadraditos flotando, pero, bueno, podría haberlos desocultado, para que lo queráis también. Entonces, bueno, aquí hay, a la hora de hacer aparecer las piezas, pues, podría que fuera de un modo un poco dinámico, que no fuera por un simple cambio de transparencia, ¿no? Por eso las piezas van apareciendo, en este caso van rotando un poco para encajarse unas con otras, van cambiando de escala. Esto que hay aquí en medio se llama un effector, que es un, bueno, faloz. Es una cosa que va atenuando y controlando, mediante esa atenuación, cómo aparecen las cosas, cómo cambian de escala, de posición o de rotación. ¿Vale? Aquí al final veis el cambio. O sea, cuando llegamos aquí aparece este otro modelo, por superposición y por transparencia, con las texturas de suciedad o los cascarillados que tiene el esmalte. La atenuación del Cairo se llama así porque aparece mucho en las calles de aquella ciudad, en el pavimento. Es una atenuación que utiliza el pentágono, un pentágono que es irregular, porque, realmente, con un pentágono regular, como vemos aquí, no se puede cubrir el plano. ¿Vale? Entonces, pero con un pentágono irregular, con uno regular no se puede. Con uno irregular sí que se puede. Y hay infinidad de soluciones. Luego, Luis nos enseñará una aplicación muy chula con GeoGebra para ver, de un modo dinámico, un montón de posibles alternativas. Yo creo que he utilizado esta opción, que queda bastante equilibrada, pero, en el fondo, hay infinitas posibilidades. Entonces, a partir de este pentágono no regular, construimos otras tres copias y llevamos a esta figura, con lo cual, realmente, esto se puede considerar, por un lado, una atenuación pentagonal, pero también una atenuación hexagonal. En el fondo, esto es un hexágono comprimido verticalmente. Y, igual que antes, a partir de aquí, todo esto lo he dibujado en Illustrator, he creado los cuadraditos para que se iban como ancras para colocar todos estos clones, todas estas instancias. En el mundo del 3D, instancia se le llama a toda copia que es viva. Cuando tenemos un objeto, si lo instanciamos, quiere decir que estamos haciendo copias que están linkadas a la original, y al modificar la original, se modifican las copias. Esto se le llama clones o instancias. Y, bueno, aquí tenemos... Realmente, es esto lo que me llegó al programa 3D, ¿vale? Pero yo compruebo que todo va a quedar bien, realmente. Y, finalmente, que hay una segunda tesselación, porque, aunque originalmente la tesselación es esta, luego las baldosas, las baldosas propiamente dichas, son cuadrados. Generalmente suelen ser cuadrados. También puede haber baldosas que estén, por una forma un poco recortada, no os lo imagináis, ¿no? Que luego van a ser cuadrados que fueran resiguiendo la forma de un módulo base, distinto de un cuadrado. Aquí son cuadrados. Y, por tanto, tengo que crear esta otra tessela con esa cuadrícula para generar sus clones luego. Todo esto me lo llevo a un lado a modo, para generar esta geometría que veis aquí. Básicamente es una extrusión. Y, finalmente, también luego al cinema para generar la animación. Aquí vamos viendo lo verde que tenéis ahí, es la cámara. Como va apareciendo todo hasta que se genera esto y luego aparece por encima una nueva tesselación con los cuadrados. Aquí tiene aplicadas las texturas de suciedad o simplemente para aportar el toque este de piedra o de roca. Y ya terminamos las tesselaciones con la... Bueno, no, no terminamos todavía. Queda luego el aseo. Tenemos aquí la baldosa hexagonal de Gaudí. Este es un diseño de Gaudí que puebla las aceras de Paseo de Horacio en Barcelona. Es una tesselación muy curiosa porque con una sola pieza se consigue un conjunto ornamental bastante rico. Parece que haya más piezas que... Más que solamente una, ¿no? Todo parte de un hexágono, un hexágono que se va repitiendo y aquí es bastante interesante la ornamentación que hay en su interior. Entonces, para crearla, esto todo empezó creando estos ejes de las volutas internas. Esto está generado con curvas de cierre. Ya os repito que luego Luis nos hablará sobre ellas. Entonces, con estos ejes genero estas volutas que veis aquí. Para hacer eso también utilizo una característica, bueno, una herramienta dentro de Illustrator que son los pinceles. Es decir, estos son mis ejes, ¿vale? Cada una de mis líneas es una curva de cierre. Y yo puedo crear unos pinceles que son estas formas que veis ahí en medio que a su vez también se generan con curvas de cierre. Y luego, haciendo que cada una de estas formas vaya por ese recorrido, obtenemos aquel resultado. Entonces, con el mismo recorrido podemos obtener diferentes resultados. ¿Vale? En realidad todo esto, en realidad yo lo que me llevo a 3D es esto, nada más que esto. Y luego esto lo vuelvo a reproducir en 3D, en el programa, en la herramienta 3D. ¿Vale? Entonces, así tenemos, por tanto, aquí vemos los ejes. Lo que es el blanco es lo que yo realmente exporto. Y lo azul lo exporto para tener como una referencia. Porque luego tengo que recrearlo de nuevo en 3D. Y luego están todos estos circulitos. Y bueno, aquí apuntar cómo se puede hacer esa presentación que hace que esto aparezca bastante rico a nivel ornamental. Y aquí tenemos un esquema, o sea, esto es una simplificación de cómo es esta baldosa por dentro. Tiene, realmente, tres ornamentaciones distintas. Lo que aquí aparece como rojo, lo que aparece como azul y lo que aparece como verde lima. Entonces, por un lado tenemos aquí una... En esta parte rotamos por ahí 120 grados y obtenemos ese patrón de repetición. Hacemos lo mismo también por ahí, y hacemos lo mismo por aquí. Con lo cual tenemos al final un conjunto bastante variado. Solo con una única pieza. ¿Vale? En la siguiente imagen podemos ver que podríamos considerar que eso que vemos dentro de la línea blanca más gruesa también podría ser una tesela, una unidad que podría ser repetida. En este caso únicamente por traslación horizontal y no vertical, pero sí así inclinada. ¿Vale? Originalmente está hecho mediante rotaciones. De hecho, esto corresponde a la... Lo tenía apuntado por aquí. A la simetría P3. Dentro de los... Esto va a ser ahora tú también, de los grupos cristalográficos del plano. ¿Vale? Entonces, todo esto nos llevamos... ¿Veis aquí? Esto estamos dentro de Cinema 4D. Vemos los ejes, los ejes de cada una de estas volutas y ahí vais a ir viendo cómo va creciendo. ¿Vale? Yo he tenido que definir cada una de estas piezas y luego mediante un falloff que va avanzando. Bueno, falloff es en inglés. Falloff sería en español la atenuación, creo yo, ¿no? Un atenuador, un gradiente de atenuación. Para hacer que vayan creciendo todas las piezas. Una vez que tenemos la primera pieza, aquí como curiosidad deciros que esta primera pieza está totalmente modelada. Cada una de sus volutas es un modelo 3D. Pero luego todas las demás piezas en cambio ya no están modeladas. Esto es un tema muy... ¿Aquí hay alguien que haga temas de 3D? ¿Animación en 3D? ¿No hay nadie? Bueno, no hay nadie después de lo que hablábamos antes. Bueno, comentaros que un recurso muy típico del mundillo del 3D es que para aligerar cálculos, o sea, la geometría, los polígonos, que son los que conforman las superficies, al final acaban siendo muy pesados. Pueden ser... Si todas las baldosas estuvieran modeladas con sus volutas, estos serían muchos millones de polígonos. Entonces, lo que yo hago es que una vez que tengo la primera, a partir de esa baldosa, yo genero lo que se conoce como mapa de normales. Es una imagen que capta el relieve geométrico de mi superficie y digamos que le asigna a los valores RGB, entre rojo, verde y azul, le asigna una serie de valores en función del desplazamiento a derecha, arriba o en profundidad. O sea, derecha, izquierda, arriba, abajo o dentro o fuera. No sé si me estoy explicando. Es algo que se utiliza mucho en el mundo de los videojuegos. Cuando se crean modelos, se hacen muy densos, muy densos, pero luego se extraen mapas de normales para aplicarlos sobre una geometría mucho más básica y en aquella práctica que tenga muchísimo detalle. En el fondo tiene muy poco detalle poligonal y se ha conseguido mediante una textura generada a partir de un modelo de muchísima definición. Bueno, pues esto es más o menos lo mismo. En todas estas baldosas, realmente, el aspecto del relieve se consigue mediante un mapa de normales. Aparecen todas las baldosas hasta que conformamos ya el conjunto. Ya llegamos a la última pieza dentro de la categoría esta de teselación, que es la fasada mudeja del aseo, que tenemos aquí al lado. Bueno, no falta que os cuente nada del aseo, todos la conocemos muy bien, pertenece al estilo mudeja. Aquí tuvo mucha importancia en Aragón. Todo empieza con unas buenas referencias fotográficas. Ahí tenemos un par de fotos. Como la foto de arriba me parecía cortada por ahí, conseguí esta otra para poder tener el módulo de abajo. No me hizo falta ni siquiera llegar ahí al aseo. Esto es basa Google Maps y encuentras un montón de fotos. Vale, entonces empezamos aquí en Illustrator. Siempre empiezo en Illustrator. Dibujo todos los ejes, dibujo los círculos completos que me explican cada uno de los arcos, hasta que esto que veis aquí es un módulo base. Una vez que tengo esto, puedo repetirlo a la derecha e izquierda. Hago lo mismo con la parte de arriba, y por tanto con esto ya puedo obtener todas las repeticiones. O sea, con estos dos módulos puedo repetirlos a la derecha, creando instancias también. Y esto me lo puedo llevar a 3D para crear todos estos... Estos son pasillos 2D. No sé si creo que es la animación. Se van viendo cómo van creciendo estos pasillos. ¿Vale? Esto se va animando gracias... Bueno, no voy a explicar esto, que significa algo demasiado. Genera también una versión en profundidad, que es mediante una extrusión. Y con estas dos... Aquí lo vemos más en detalle. Esto está hecho, como digo, con superficies de subdivisión. Esto es una cosa que lo inventó Pixar. Bueno, los técnicos de Pixar. Todos conocen las películas de Pixar, ¿verdad? Pues el tema de las superficies de subdivisión fue inventado por ellos. Y aquí vemos la progresión de la cámara. Vamos viendo cómo se van construyendo todo. Estas son las tintas 2D, y luego al final aparece por transparencia el relieve. Bueno, esto es todo el conjunto de nodos. Este nodo que hay aquí es el que controla todo. Este nodo corresponde a un slider, con el cual yo al moverlo hago que todo crezca. Lógicamente esto no es un voto. O sea, esto es lo que hay que currar para que luego pueda ser muy fácilmente animable todo, ¿no? Todas las diferentes piezas que vemos en la animación. Pasamos ya a la última obra. Bueno, a la penúltima. Este cuadro de Melancolía, de Durero. Es un grabado muy famoso, porque tiene mucha iconografía, ¿no? Es un grabado lleno de iconos. Y aquí lo tenemos. Y fue elegido porque aparecen varios elementos que tienen que ver con la geometría. La esfera, el compás... Esta pieza que es la más importante, que es este... ¿Cómo sabe el nombre? Este poliedro. Que luego Luis también nos encontrará cómo se supone que esté hecho este poliedro, porque lo que se ha muestrado en la animación es un poco una... Sí, una ñata. O sea, literalmente cuando a mí me habló Fernando, bueno, esto lo ponemos porque, claro, un cubo cuando lo cortamos puede dar lugar a un pentágono no regular. Esto es cierto. O sea, un cubo cortado por un plano da lugar a un pentágono no regular. No podemos hacer que sea un pentágono regular. Y esto es lo que trata de mostrarse en la animación. Bueno, lo que muestra la animación. Todos os lo habéis creído, más o menos, ¿no? Pero realmente cuando... Ah, vale, sí, muy bien, sí, sí. Pero luego te pones a trabajar y dices, pero bueno, vamos a ver. Esto es un cubo. Pero esto es un cubo. Pero aquí también le falta la parte de abajo. A no ser que consideremos que la parte inferior está metida dentro de algo. ¿Me explico? Entonces yo en la animación tuve que hacer una cosa. Bueno, aquí lo vamos a ver. A ver si lo llegamos a apreciar. Ahí, sí. Fijaos que hasta aquí... Esto es un cubo. Realmente es lo que se está explicando. Un cubo que ha sido cortado. ¿Veis? Luego, el lado de abajo... O sea, fijaos en este ladito de aquí. Y vais siguiendo que conforme avanzo, ahí se va distorsionando. ¿Lo veis? Para que desde el punto de vista de la cámara, encaje exactamente con la imagen que tenemos detrás. Es una... Sí. Una... Yapa. ¿Vale? Pero bueno, como todo ocurre bastante rápido, en el fondo lo que importa es que es verdad que un cubo, al ser cortado por un plano, da lugar a un pentágono no regular. Pero luego nos explicará Luis cómo... No está claro del todo, si no equivoco, qué es realmente esta pieza. Entonces, Luis tiene una teoría... Bueno, no sé si es tuya o es tuya. Luego nos explicará qué se supone que es realmente. Pues leemos las otras piezas que aparecen, ¿no? El compás, la balanza... Y luego, muy importante, el cuadrado mágico. Los cuadrados mágicos son estas... Estas reuniones de números, de tal manera que todas las columnas o filas o diagonales principales o subcuadrantes siempre suman lo mismo. Este además no es un cuadrado... Esto es... Nomón. Es un nomón. ¿Un nomón mágico o nomón a ese caso? Nomón mágico. Nomón mágico. ¿Vale? Eh... Y además se cumple que los cuadraditos de abajo, 15-14, es la fecha en la que fue realizada la obra. ¿Vale? Esto creo que es el cuadrado mágico más famoso de la historia del arte. Sí. Luego, Subirach creo que es en las... ¿Subiraches? Sí. En la Sagrada Familia también tiene otro, creo que lo vas a demostrar o algo. Y luego, pues bueno... Eh... Se nos ocurrió a Luis, realmente, terminar la animación... Esto es realmente una especie de epílogo, ¿no? Firmar la obra, la obra que es la animación en sí, también con un nuevo cuadrado mágico. Que, bueno, eso habla de este señor. Eh... En donde, bueno, tenemos un conjunto de números que también se cumple, que la suma de todas las filas, columnas, diagonales, subcuadrantes, siempre da lo mismo, 192, si no recuerdo mal. 192, ¿verdad? Sí. Pero además tenía que cumplirse que los números de arriba fueran unos números elegidos de la manera que se pudieran morfear, o sea, a las letras de Zaragoza. Entonces, hubo algunos con los que fue bastante fácil. Esto es un detalle minúsculo y pequeñísimo, pero que, pues hay que hacerlo, no hay ningún botón que te lo transforme mágicamente, ¿no? Entonces, del 2 a la Z, bien fácil. Del 4 a la A, además, habiendo elegido esta tipografía, pues, ya no tan fácil. Esto fue un disparate, porque, realmente, muchos que hacéis topología, sabéis que esto es una especie de sacrilegio, ¿no? Sí, algún topólogo todavía está... Sí. Y luego, pues, este está chupado y este es inmediato, ¿no? El cambio del 0 a la O. Y, bueno, aquí tenemos ya la progresión de nuestra cámara. Aquí está lo que os decía al principio, de que aprovecho también el tema de que un hexágono al ser visto en perspectiva isométrica, pues, podemos considerar que es un cubo. Surgen todos estos cubos, con los cuales formamos un cubo mayor y sobre él aparece nuestro... nuestro cubo... nuestro cuadrado mágico. Y esta es mi parte de la charla. Ahora ya, pasamos aquí a Luis. Sí, sí. La aplaudimos, ¿verdad? Sí, sí, sí. cúbica, he dividido la charla en unas poquitas secciones, como bien ha comentado antes Cristóbal, pues daremos buena cuenta de ellas. La primera cuestión es cómo se miden distancias en el plano. Aunque parezca un poco una tontería, pues sí que es interesante que para nosotros la geometría con la cual estamos acostumbrados a vivir es la Euclidia, y en particular es el teorema de Pitágoras. Dado un punto P en el plano cartesiano de coordenadas X y Y, su distancia al origen viene dada por el teorema de Pitágoras, o en el caso particular de Pitágoras. Como se puede ver si viajáis al Museo de la Ciencia de la Laguna, una comprobación experimentada a base de líquido de este teorema. Muy interesante. En el caso de los mapas, esta es una fotografía de Londres, de la Marquesina, donde nosotros estamos situados aquí, y como vemos, a una distancia andando de 15 minutos, pues están todos estos puntos. Pero evidentemente, esto me lo da lo que es el lugar geométrico de los puntos del plano que están de uno dado y abajo centro. Sin embargo, no es lo mismo ir a este punto por el Camino Rojo, que es todo recto, por los forestry, que ir hacia el noreste, que hay que callejear bastante. Entonces, evidentemente, esto es algo que no me va a costar lo mismo. La distancia euclidea, contando los pasos con nuestros teléfonos, pues evidentemente va a ser distinta. Entonces, la pregunta es, ¿existen otras formas de medir distancias, aparte de la euclidea? Entonces, cuando esto lo comentamos, ya está el matemático diciendo los árboles. Bueno, pues si nos referimos al plano original de la creación de Buenos Aires, capital de Argentina, mediados del siglo XVIII, pues vemos que está perfectamente todo con cuadraditos. Entonces, evidentemente, como no somos ni superman ni podemos volar, en el sentido de que no podemos tampoco atravesar las paredes, pues tenemos que ir por los bordes de la calle. Entonces, esto da lugar a la llamada distancia del taxio de Manhattan. Entonces, en la foto de la derecha tenemos una fotografía aérea del ensanche de Barcelona, diseñado por Cerda, que por cierto, una obra arquitectónica muy interesante. Y una de las cuestiones más curiosas es que para ir de un punto a otro, mientras que en la geometría euclidea solamente hay un camino, que es el segmento que los une en línea recta, con la distancia del taxi, que tenemos que callejear, podemos ir de varias formas distintas, pero todas con la misma distancia. Esto da lugar a la llamada distancia del taxi o los matemáticos la llamamos la norma 1. Simplemente, en vez de ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, es la suma de los valores absolutos. Entonces, en lugar de ser la distancia euclidea una circunferencia, pues aquí es un cuadrado girado o un ronco. ¿Hay más distancias? Por supuesto. Hay infinitas. Pero la que nos interesa ahora es la distancia del ajedrez. La distancia del ajedrez viene dada por la pieza maestra, que es el rey. Entonces, todos los movimientos del rey que se pueden hacer, vamos a considerar que están a distancia unida. Entonces, como todos sabemos jugar al ajedrez, pues todas estas casillas están a la misma distancia. Mientras que en la geometría euclidea no. Esta está a una distancia 1, pero esta estaría a una distancia a raíz de 2. Aquí la distancia es la infinito, por eso tenemos ese símbolo, y lo que consideramos es el máximo de los valores absolutos. Y aquí lo que tenemos es un cuadrado. Espero que se vea por donde quiero ir. Aunque, evidentemente, los principios de mínima energía siempre hacen que la gente siga tomando la distancia. Bueno, en el plano está claro lo que es, y ahora vamos al espacio. Entonces, en el espacio, la norma infinito se convierte en un cubo, con lo cual podemos definir un cubo como lugar geométrico de los puntos del espacio cuya norma infinito sea 1. O bien, un octaedro, lugar geométrico de los puntos del espacio cuya norma 1 sea 1. Entonces, ya veis que tenemos por un lado el cubo, con un lugar la distancia del taxi, y por otro a la del octaedro. Las intersecciones notables, como bien ha dicho Cristóbal anteriormente, la que nos interesa son los triángulos equiláteros, los cuadrados, los pentágonos no regulares, y por supuesto los hexágonos. Como cosa curiosa, pues no es posible tener pentágonos no regulares, es una cuestión de geometría básica, ya que como veis aquí existen dos parejas de lados paralelos, los azules y los verdes, y eso hace que sea imposible que cada uno de los ángulos sea de 108 grados. Pues es un ejercicio, ya digo, de geometría básica. Y esto tiene que ver con el cuadrado, con el hexáedro. Y con el octaedro tenemos exactamente las mismas posibilidades. Los cortes de un plano con un octaedro son los mismos. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Pues que hubiéramos diseñado ars octaedricos. Sin embargo, en vez de ocho caras nos hemos quedado con seis, y así no hubiéramos vuelto tan loco a Cristóbal. Bueno, el poliedro de Durero. El poliedro de Durero es algo que, como bien ha dicho Cristóbal, mientras estaba haciendo la animación, mantuvimos contactos, y efectivamente no es trivial. Aquí voy a intentar describir como lo que más nos gusta. Hay artículos más recientes, de hace muy poquitos años, poquitos son cuatro o seis años, donde no está claro. Entonces, cogemos un cubo, son los ejes, hay que rotarlo 45 grados, luego hay que rotarlo respecto al eje Z, luego hay que rotarlo unos 56 grados, para tenerlo de esta manera, 54,73, exactamente. Y ahora lo que se hace es una dilatación en el eje Z con un factor de raíz cuadrada de 1 más 3 raíz de 5. Aquí me da lugar a esto. Entonces, está claro por dónde hay que cortarlo. Entonces se corta a una distancia del origen, de la raíz cuadrada de 23, partido de raíz de 5, es un cuarto, que esto es un 16, y da lugar al poliedro de Durero. Una de las formas, ya veis, simple, que se cree que es como está construido. Entonces, esto es la manera de construcción de este poliedro, cuyos ángulos, pues están vistos aquí, que no tienen nada que ver ni con el corte de un brillante, ni con el logo de su perra. Bueno, como a los matemáticos nos gusta la cuestión de intersealaciones, antes ha dicho Cristóbal, que era muy interesante, pues empezamos por lo fácil. Hacemos un proceso inductivo, entonces la cuestión es, es lo mismo que cuando llegamos al albañil, yo quiero baldosar mi piso con baldosas que sean polígonos regulares, que no haya, desde luego, ningún solape, ni haya huecos. Bueno, pues en este caso, si solo utilizamos polígonos regulares, podemos utilizar N polígonos, cada polígono tiene N lados, el ángulo interno de cada polígono regular de N lados, es 180 por N-2 partido por N, y en total, en las esquinas, tienen que sumar 360. Pues solo hay tres casos, triángulos equiláteros, cuadrados y hexágonos, no hay más. Entonces, en el caso particular de los hexágonos, además de que aparece el panod de Gaudí, la baldosa hexagonal de Gaudí, esto es algo que ya se conocía hace tiempo como la conjetura de las abejas, la conjetura, perdón, del panal de abejas. Entonces, lo que dice es que este texelado es la manera óptima de dividir una superficie en regiones de igual área y con el mínimo perímetro interno. Esto fue demostrado hace poco, prácticamente en el año 2000, por este señor, que también demostró la conjetura de Kepler sobre el empaquetamiento de naranjas, que ocupa un 74% del espacio. Me podéis preguntar a los fruteros a este respecto. Entonces, aquí tenéis el panal de abejas, aquí tenéis, esto está realizado con película de jabón, la malla, esto es la estructura interna de grafeno, en los ocelos de los insectos y en plantas. A ver. Entonces hay un problema de minimización, se lo podéis poner a los alumnos, que además es gracioso porque tiene infinitas soluciones. La cuestión es encontrar un camino cerrado que una los seis puntos, los P sub i, que están situados en los vértices de un hexágono regular. Entonces, bueno, pues el perímetro en este caso es seis, podemos conectar por este camino cerrado. Pero lo que vamos a hacer es modificar y hacer un hexágono inscrito. Y aquí veis la suma de estos segmentos, de los azules, que me da cada uno de ellos, pues mide 0,2 por 6,1,2, más los rojos, que sigue siendo seis. Entonces, si esto lo hiciéramos con películas jabonosas, tendríamos la foto que os acabo de mostrar anteriormente. El caso más sencillo, pues sería 0,5. Si lo hacemos en 0,5, este es el 0, este es el 1, este es el 0,5, esta arista mide 0,5, esto también, luego 0,5 por 12 es 6. Entonces ya veis que hay infinitas soluciones. Todas ellas, luego están las degeneradas, en el buen sentido de la palabra, que es la radial, y luego pues el hexágono, que sería con R igual a 0. Esto se ha aprovechado en el próximo telescopio, que es el James Webb, que sustituirá al Jave. Como veis, pues se puede empaquetar los hexágonos, para luego, una vez puesto en órbita, que se desempaquete, que te excele correctamente esta superficie. Entonces va a tener de dos metros y pico a seis metros y pico. Bueno, como a los matemáticos no nos basta con polígonos regulares, lo que creamos son las teselaciones semirregulares. En vez de un polígono regular, vamos a hacer que sean de dos o más. Entonces, en este caso, solo hay ocho, que son las que os pongo aquí. Solamente con octaedros, triángulos, cuadrados, hexágonos, son solamente estas ocho posibilidades. Estas ocho posibilidades también se dan en el arte. Por ejemplo, aquí tenéis este cuadro de Dalí, que es de hace 53 años, cuyo título es corto, pero va a leer 50 cuadros abstractos, que a dos metros se convierten en tres líneas disfrazados de chino, y a seis metros forman la cabeza de un tiro en el arte. Pues esto es una obra de Dalí, también con fuerte motivación matemática, y que utiliza un texelado semirregular. Sin ir más lejos, en el Paseo de Sagasta, de nuestra ciudad, pues hay un cuasi, o casi, texelado semirregular, ya que en el octaedro, pues bueno, por eso lo llamo casi, texelado. ¿Hay más tipos de texelaciones? Por supuesto. Entonces ya, como las texelaciones regulares o semirregulares daban poco en juego, pasamos al caso en donde pueden ser polígonos cualesquiera. Entonces se conoce que es posible texelar el plano con cualquier triángulo, los que trabajan en elementos finitos lo saben muy bien, es posible texelar el plano con cualquier cuadrilátero. Hay tres tipos de texelaciones hexagonales, esto se conoce desde hace casi un siglo. Ningún polígono convexo de siete o más lados puede texelar el plano, y como no, el que se vuelve a llevar la palma es el pentágono. Entonces, se conocen hasta ahora solo quince texelaciones pentagonales, y se ignoran seis más. Luego veremos cuáles son. Entonces, con pentágonos de cuatro lados iguales, está la texelación del cairo, que es esta. Entonces partimos de la versión, digamos, degenerada, para ir moviendo, ya veis que se van formando pentágonos. Estos cuatro lados son iguales, y este es el que cambia. Entonces, cuando llega a 136 grados, ya veis que aquí se pueden montar un montón de texelaciones, de texelaciones que es lo que decía Cristóbal, infinitas, hasta 136 grados, que es la que se ha considerado. Esa es la del cairo. Pero puede haber más o menos. Los casos extremos son el caso regular o rectangular, cuadrados, pero cualquier otro caso, ya veis, que me da un montón de posibilidades. Bueno, ¿quiénes son estas 15? Aquí os las presento. No vamos a entrar mucho en detalle, nos ha parecido interesante mostrar las 15, porque la última, la de la esquina inferior derecha, se ha encontrado este mismo año, hace unos pocos meses. Y como nota curiosa, las texelaciones 9, por filas, la que está con fondo blanco, y de la 11 a la 13, 11, 12 y 13, las sacó una señora, Mariori, haciendo pastelitos, sin prácticamente conocimientos de material. Entonces, ya digo que no se sabe si hay más texelaciones pentagonales del plano. Ya veis que la cuestión del 5 se resiste un poquito. Como bien ha dicho Cristóbal, si viajamos a Granada, tenemos los famosos mosaicos nazaris, que son texelaciones del plano de forma periódica. Entonces, en este caso, este tipo de texelaciones se pueden hacer solamente con cuatro estrategias. Una de ellas es traslación, es, como he comentado antes, trasladar una loseta, la otra es con rotación, la siguiente forma es una reflexión, una simetría, y la última es simetría con deslizamiento. Bueno, pues de las infinitas maneras que podemos texelar un plano con losetas de forma periódica, Fedorov, a finales del siglo XIX, demostró que solamente se puede hacer con 17 estructuras básicas. No hay más. Además, se han encontrado mosaicos nazaríes que las verifican, no solo eso, sino que en el mudéjar aragones, pues también están estas 17. Esto fue un trabajo debido a Ángel Ramírez y Carlos Uso. En el caso que nos atañen, el documental de AX cúbica, están cuatro, las tres primeras aparecen de forma explícita, mientras que la última está en el paño superior de la SEO, que no se muestra en el documental, que también pertenece a una teselación de tipo rotacional, que es la P1. En el caso de la P1, aquí lo que vemos, que simplemente son traslaciones, entonces ya veis que lo que se trata es de encontrar el paralelogramo fundamental generado por los vectores el rojo y el naranja, y a partir de ahí se van trasladando. Por combinaciones lineales entre ellos, se puede teselar perfectamente el plano. Esto es lo que se llama la P1. La CM, esta es muy similar, en este caso no hay rotación, pero sí que hay simetría. He cogido el eje de simetría vertical, pero también se puede coger el eje de simetría horizontal. Otra vez generamos el paralelogramo fundamental, y a partir de aquí, simplemente por traslaciones, la completamos. Y la P3, pues es el panot de Gaudí, que ya veis que se genera el paralelogramo fundamental, como se ha comentado anteriormente, dos triángulos equiláteros, aquí tenemos los centros de rotación, donde con 120 grados, Gaudí pudo sacar esta baldosa hexagonal que mete exhala el plano completamente. como no, tanto a Cristóbal, a Pedro, a Beatriz, a Fernando y a mí, nos gustan los mosaicos de Echel, y sería un desperdicio, pues, demostrarlos aquí, por su belleza. Bueno, pasando ya a los cuadrados mágicos, como hemos dicho anteriormente, los cuadrados mágicos, es una tabla N por N, necesitamos N cuadrado, numeritos, para rellenarlo con la condición de que la suma de filas, columnas, diagonales y contradiagonales sea la misma. Eso se llama el valor mágico de ese cuadrado. Se conocen desde hace muchísimo tiempo, desde el año 650 a.C. en China, cuadrados mágicos de uno por uno solo hay uno, dos por dos no existen, tres por tres lo podéis hacer con una baraja, como tenéis aquí, cuya suma, como vemos, es quince. Pero los más famosos, quizás el más famoso fue el de Durero, y por supuesto el de Subirach. El de Durero es un cuadrado mágico regular, porque solamente intervenen del uno al dieciséis, mientras que el de Subirach no. Ambos dos son nomones mágicos, porque no solamente filas, columnas, diagonales, sino todas sus matrices dos por dos, incluso la parte central también suman, en este caso 33, que es la edad a la que murió Jesucristo, en este caso pues Subirach, tanto él como Gaudí, pues eran profundamente creyentes, y para esta Sagrada Familia pues tienen una connotación muy clara. Y nosotros, pues el pequeño homenaje que le quisimos dar a Durero, dentro de nuestro documental La Escúbica, pues es este, que la esquina superior izquierda pues se convierte en Zaragoza, mientras que los dos cuadrados, al igual que en el cuadrado mágico de Durero, dicen la fecha en la cual se hizo este documental, en el 2015. Ya para ir acabando, las curvas de Bezier, esto es algo que se utiliza muchísimo en diseño, Cristóbal lo ha utilizado de manera frecuente, y esto lo desarrolló un ingeniero francés cuando trabajaba en la Renault, ya digo que en cuestión de diseño se utiliza muchísimo, y vamos a comentarla previamente. Dados dos puntos en el plano, P1, P2, la curva de diversidad lineal es el segmento que lo sube. Depende de un parámetro T, si T es 0, estoy en un punto, y si T es 1, estoy en el otro. Si T es 1 medio, estoy en la mitad. Se acabó. Si tengo tres puntos, lo que podemos aplicar es, aquí tenéis la expresión, pero lo que podemos aplicar es el clásico principio y vencerás. Lo que hago es, como vemos en la figura inferior de la derecha, en P1, P2 hago lo mismo, por ejemplo, con T sub 0 igual a 0,5, cojo P1, P2, el punto medio, cojo P2, P3, el punto medio, esos puntos medios, los uno, me quedo con la mitad. ¿Que tengo más puntos? Lo voy haciendo poco a poco. Cuantos más puntos tenga, más pasos tendré. Pero desde luego, la construcción es muy sencilla. Realmente es bastante simple. Por supuesto, cualquier curva de visión de grado N se puede poner en función de dos curvas de grado N-1, la curva empieza en P1, acaba en PN-1, y es tangente en ambos. Esto se utiliza en formato PDF, en formato vectorial, creado por Adobe, en Postscript, también, en Adobe Illustrator, y en letras Truetipa. Letras Truetipa, que yo las puedo utilizar, y cuando magnifico, amplifico al factor que sea, factor 5.000, 50.000, no se me pixela. Son formatos vectoriales que se pueden utilizar. Aquí tenéis el formato en Postscript, de esta curva, y este es el formato en PDF. Ya veis que en vez de Movetoo, es M, y en vez de Pulvetoo, pues esto. Pero los formatos, si abrís un fichero PDF, o abrís un fichero Postscript, este es el resultado. La tipografía se utiliza, ya hemos dicho antes, que hay fuentes que son escalables, fuentes vectoriales, y aquí tenéis el símbolo de la libra impulsiva, todo diseñado con curvas de Bézier. Y este de aquí, pues es el, la O y el 0, al hacer el morfing, del cuadrado mágico. Y como ya hemos comentado, las curvas de Bézier aparecen también en Popova y en el Panot. Y en el caso que nos ocupa de Popova, pues aquí está. Este pequeño fichero en GeoGebra. Para hacer circunferencias, se utilizan curvas de Bézier. Entonces, una circunferencia está generada por cuatro curvas de Bézier con cuatro puntos cada uno. Entonces, si yo cojo un punto, lo voy a pinchar aquí, si yo cojo un punto, pues ya veis, aquí es el t sub 0, lo voy a poner al 1 para que se vea en negro cuál es la curva. Entonces me interesa que sea tangente. Y así genero un cuarto de circunferencia con curvas de Bézier. De una manera, como veis, muy sencillita. Esto, hago instancias, o simetría, entonces parece que es fácil. Entonces yo puedo, esta está anclada, pero cualquier punto, ya veis que, moviendo un punto, la curva de Bézier completamente cambia. Y ya, para finalizar, es el mapeado V, que son lo que antes ha comentado Cristóbal, que son las texturas. Entonces las texturas básicamente es lo que nosotros conocemos como una superficie, o sea, una superficie en paramétricos. Es coger un dominio del plano, como puede ser un rectángulo, y deformarlo en X y en Y y en Z para convertirlo en una superficie. El caso más simple es una esfera. Si preguntáramos a los piratas por la latitud y la longitud, pues ya veis que es muy sencillo. Aquí tengo el plano en proyección Mercator que lo puedo llevar por esta aplicación, con cosenos y senos, hasta la esfera. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay muchísima deformación. Ya veis que el polo norte que solamente es un punto, pues aquí es todo un sermento. Entonces ahí va a tener ciertos problemas en esta transformación. La Antártida, como veis, pues aquí tiene una superficie que es increíble cuando realmente no tiene es muchísimo menos. Entonces esto es el ejemplo típico de una proyección de este caso del mundo, de la Tierra, supuestamente esférico a la proyección Mercator. El cilindro es fácil. Es coger una cenefa, Nazarí, y simplemente es unirla así. Esto que estoy haciendo con la mano, le pongo el clip para que no se vea tal, es un cilindro y se hace con estas ecuaciones. Ya está. Los que ya tenemos una cierta edad jugamos al comecocos y el comecocos a pesar de que el juego es plano es como si jugáramos en un cilindro porque cuando los bichos se iban por la derecha aparecían por la izquierda. Entonces es equivalente a jugar en un cilindro. Más complicado sería el caso del toroide. El caso del toroide pues imaginaros que primero lo hago cilíndrico y ahora si esto fuera bastante flexible lo podría juntar esta parte de aquí con la inferior y tendría un toro una especie de donus dado por estas ecuaciones que normalmente nos lo comeríamos. Pero en el caso típico vuelvo a decir que los que tenemos también una cierta edad hemos jugado los asteroides que cuando se iban por la derecha aparecían por la izquierda y cuando se iban por arriba aparecían por abajo. o si iban por abajo aparecían por arriba. Esto es equivalente a estar jugando en un toro. Más complicado es la banda de medios un poquito más complicado que esto es coger la cenefa la misma cenefa pero en vez de ponerla así como un cilindro se le da la búsqueda. Entonces una banda de medios es una superficie que tiene una única cara hay un grabado muy famoso de Etcher que hay unas hormiguitas dando vueltas a la cinta de medios se pueden hacer juegos también que funcionen en esta geometría y si fuéramos capaces si fuéramos capaces de con esta cinta de medios es decir lo que estamos haciendo es unir toda esta parte con esta otra la parte de la derecha con la izquierda mi derecha con mi izquierda que era al revés en vez de hacerlo como el cilindro hacerlo al revés y ahora intentar unir esta parte con la de abajo también al revés lo que tendríamos es lo que se llama una botella de Klein cuya proyección 3D es esta entonces solamente se puede ver en 4D en 4 dimensiones bueno existe en 4 dimensiones entonces esto no es este porte no existe en 4 dimensiones pero esta es la mejor proyección en 3D que tenemos de la botella de Klein sin embargo es curioso que podríamos hacer un juego de tipo asteroides donde yo me voy por un lado aparezco por el otro izquierda me voy por arriba aparezco por abajo me voy por la izquierda me voy por la derecha aparezco por la izquierda pero girado estoy jugando en una botella de Klein de 4D y sin embargo no la puedo ver con esto acabamos cuando os vayáis grazas vais a la luz por favor bueno pues muchas gracias parece mentira que 3 minutos los de video den para tanto pero nos hemos dejado bueno y está abierto ahora mismo el turno por si tenéis algún tipo de pregunta curiosidades que te da parte de nuestro sonido yo pregunto yo tengo un par de curiosidades bueno una a Luis que cuando dices estos los que somos mayores y tal y cual bueno yo tuve un profesor de geometría yo soy ya muy viejo tuve un profesor de geometría que no escribía nada en la pizarra decía sea P un punto R en la recta y todo el rato hablando así sin escribir nada en la pizarra o sea que al mismo tiempo que hablaba te tenías que estar imaginando pues un poco lo que podía pasar pues esto ya es si hubiera salido este profesor ahora pues igual se muere vamos o sea por el estilo no pues que entonces no no son tan viejos los de los juegos que hemos conocido ahora ya con los Call of Duty y estas cosas ya ya oye y otra cosa que quería comentar que a Cristóbal cuando dices has hecho por ejemplo un suelo y luego ya al final lo ensucias esa me parece que has empleado esa palabra o algunas cosas así para parecer que es antiguo cuando lo ensucias solamente lo manchas o cambia también la superficie porque los suelos de Zaragoza por ejemplo están llenos de charcos entonces a lo mejor digo pues no sé si además de dejarlos manchar en el plano se cambiará también la superficie pues eso depende si se ha de percibir que hay una que hay una diferencia en la geometría pues también se toca la geometría también se puede por ejemplo una pared que tenga ladrillo el típico ladrillo que ahora vista pues esto si se ve a cierta distancia se hace un plano un plano perfecto y se le pone una textura de ladrillo que es una fotos una fotografía de ladrillo pero si nos acercamos muchísimo si nos llegamos a poner a un palmo pues esto ya no sirve y por tanto ya hay que recrear los ladrillos y darles volumen pues lo mismo ocurriría con un suelo que tiene una baldosa que sobresale más que otra estas cosas que te pasan que vas a poner un cuatro la pared que está doblada por ahí el mundo del 3D es importantísimo la economía es decir si no se nota o sea si se ha de notar el truco de que a mí esa es una imagen entonces hay que perfeccionarlo introduciendo más geometría pero si no haces falta no lo pongas porque estás introduciendo complejidad es igual que como que lo que no se ve no lo hagas o sea entonces muchas veces ves una escena y ves oh esta es fabulosa y tal pero luego miras aquí y aquí no hay nada y aquí tampoco hay nada porque no se ve lo que no entra dentro de la imagen no lo haces pues aquí lo mismo si por ejemplo el ejemplo que he puesto si al final fueras una hormiga que camina por la pared imagínate habría que hacer los ladrillos con muchísima definición además se ve que crear las perturbaciones en la superficie de cada ladrillo para hacer que fueran me explico un poco rugosos si fueras una hormiga esto es lo que tengo que hacer Pixar con la de bichos por ejemplo yo lo que me quedo más aprendido con esto es que precisamente las imágenes del final yo creía que eran fotografías o sea cada vez que haces una recreación al final hay algo y yo creía que eran o sea que están tan bien hechos tan bien manchadas que yo creía que eran fotografías luego no imágenes tres veces a ver alguna pregúntica más me ha gustado muchísimo me lo he pasado muy bien un tema tan complicado que me ha recordado algunas cosas de geología de esta hora aquella que aprendí pero ahora se me hace una segunda cosa que son estructuras cerradas estructuras abiertas a tener una especie de que se resisten que se repiten y que se repiten a sí mismas como árboles del borde y todas estas cosas que siguen la misma vez la seguridad tiene después libertad para hacerlo lo que pasa que la cuestión es excelarlo de manera periódica entonces digamos que mientras que las tres relaciones es de una unidad sacarla lo demás del brote es de una unidad entrar dentro entonces bueno además del brote pues hay cosas que en función de donde vayas sí que se repiten pero no es digamos una tesselación en sí no se llenar espacios eso está claro no pero no se puede así el tema de los elementos que has dicho que es interesante también cuando vas a hacer estudios que en el fondo lo que trabajas es con la geometría de cada uno de los triángulos ¿no? sí hay mucho trabajo además de animación de visualización con el tema de los fractales y ahora hay gente haciendo cosas alucinantes con fractales en tres dimensiones creando paisajes impresionantes y está todo y por ejemplo en nubes los cielos se pueden generar con fractales la hierba sí bueno pero esto luego la aplicación de los fractales para crear estructuras como la corteza de los árboles o las nubes pero luego aparte de eso animaciones que lo que hacen básicamente es moverse por el interior de fractales ¿vale? que esto se empezó haciendo con el típico fractal de Mandelbrot que te vas acercando muchísimo es una cosa 2D pero ahora hay animaciones por ahí que son brutales porque meten niebla y profundidad y son paisajes que se van construyendo y deconstruyendo y es una pasada es todo un fractal una cosa que sale de una fórmula ¿más cosas? yo estoy muy interesado en el tema de la infografía porque me suelo intento fijarme por ejemplo en las películas de Pixar yo creo que esa parte de la de Monster Sync cuando se empieza a realizar lo del tema del pelo o sea es como bastante este desde el punto de vista de infografía como se bueno y a partir de entonces ya tú ves todos los todos los animados de estos y se ve que los pelos además tienen ya vida o sea hacen así se mueven etcétera es una locura es una locura porque al final son polígonos también y entonces es costosísimo porque claro pelos bueno ya yo no sé pelos normalmente en la melena hay muchísimos entonces cada pelo la mente es un cilindro o una tubería pero internamente es geometría y además es geometría que hay muchísima geometría y por eso es muy muchísima información pero que además interactúa o sea es decir hay un cálculo de dinámicas es decir los pelos tienen que comportarse o sea cuando además es el movimiento o sea duplicas no o sea multiplicas por mucho la complejidad porque toda esa geometría tiene que colisionar una con otra y todo eso es muchísimo tiempo de cálculo muchísimo tiempo de cálculo para procesar la animación para calcularla y luego también para calcular la imagen o sea para obtener los píxeles que es el proceso de render pero bueno píxeles se lo puede permitir porque utiliza granjas de render una granja de render son pues igual tienen 1500 ordenadores CPUs trabajando para poder generar la imagen final porque ahí la luz tiene que incidir en cada uno de esos pelos vale y rebotar unos con otros y es muy complejo por eso y bueno todo eso probablemente pues las primeras pruebas que haces con pelo cuando tienes una herramienta 3D pues es horroroso una esfera con pelos que hacen así hacer que eso quede bonito y hacer una una melena como la la de la animación esta de una de Disney ¿cómo se llama? una que tiene una chica que tiene pelo larguísimo y que va corriendo por eso tengo chicos pero si ya se ha crédito no es la de Frozen es una anterior como dijo Disney Rapunzel Rapunzel esa fue una animación donde hubo un trabajo brutal de investigación para conseguir crear la melena de la protagonista ¿no? porque la bueno y hace muchos años bastante antes de la de esto que has mencionado de Pixar hubo otra peli que marcó mucho una diferencia que fue la de Final Fantasy la película de Final Fantasy fue luego un fracaso porque era un peñazo o sea era muy aburrida pero yo me acuerdo que todos estaban esperando ver aquella película pues allí yo me acuerdo que hasta en los telediarios se hablaba del pelo de la protagonista porque eso había sido un trabajo brutal entonces ¿no? ahora se ve como algo bastante más simple que sigue siendo complejo incluso hoy en día ¿eh? para hacer sí bueno lo primero felicitar por la charla que me ha parecido muy interesante y luego un poco quería preguntar en relación a los temas abiertos que ha dejado Luis ese digamos campo que todavía está por explorar ¿no? hay demostraciones que no se han encontrado todavía yo te quería preguntar si en el mundo de la investigación en matemáticas en particular se busca resolver esos problemas en particular o por el contrario son resultados colaterales que proceden de una investigación digamos más abstracta de más alto nivel a ver el caso por ejemplo del panal de abeja que lo demostró este señor Thomas este es un resultado que las abejas lo conocen hace muchos milenios el resultado se conoce desde hace también muchísimo tiempo y este fue a por él porque además este señor también demostró la conjetura de Kepler que tiene 400 años entonces la conjetura de Kepler fue el pirata los ingleses ya sabemos son británicos son un poco flemáticos si Raleigh el famoso pirata le preguntó a un marino astrónomo y matemático Harry cuál era la mejor forma de apilar las balas de cañón en la cubierta de un barco para llevar más claro entonces eso Harry que fue el que inventó los signos menor y mayor se lo preguntó a Kepler hace 400 años y la demostración ha sido por ordenador con un programa que ocupa 3 gigas y bueno lo mandó a la revista Annals hicieron un grupo de 12 referis han estado dándole vueltas y se cree cierta la demostración al 99% y eso es ir a poder en ese caso este señor pasa igual como el teorema de Fermat o el teorema de los cuatro colores que bueno se está todavía en la historia de si la demostración es por ordenador valen o no valen que depende del programa del compilador que no tenga fallos o sea que la matemática se me da a ser como la historia que ya un poco depende de los 12 referis para la en este caso sí en este caso sí en este caso los 12 referis y prácticamente se rindieron dice nos declaramos exhaustos esto no tiene nada que ver con nada de lo que hemos visto pero tengo un par de trabajos en donde aparecen espera voy a enseñarlos a ver si pueden un momentito me traeos en ntdstudios.com veis algunos de los transportes que me hace la pena pero no tengo internet es igual bueno hay tengo por un lado un trabajo que es una ilustración muy antigua que se llama desayuno español que se ve una cocina con azulejos y un plato con jamón y un pan cortado y una aceitera vale entonces pues bueno para dejarla más bonita pues puse todo azulejos y aquí unos azulejos de forma de cenefa y se me ocurrió poner ahí pues unos textos en árabe vale que claro yo los veo y para mí son pues una herramientación muy bonita picaos textos así muy chulos entonces lo puse ahí para la gente le gustó esto tiene un montón esto es del año 99 me parece y bien o sea me quedé contento la gente le gustó bastante por la iluminación que había y tal hasta que un día le dije un mensaje de un chaval de Argelia diciéndome pues es chula la imagen ¿no? pero has hecho una cosa que mira a ver si lo puedes cambiar y es que claro había puesto un plato de jamón y unos textos que ponía básicamente no hay más dios que Allah y Mahoma es su profeta que son las palabras más sagradas del Islam al lado de un plato de jamón y luego ¿sabes? el chaval de cambiado y yo va a ser lleno pero bueno entonces lo peor es que volví a meter la pata más adelante con otra una animación que tengo que se llama Isfahan es una animación que en donde se ve el interior de un templo inspirado en la arquitectura persa ¿vale? Antigua Persia es lo que hoy es Irán Isfahan es una de las ciudades más importantes de la arquitectura persa entonces ahí creé un templo que está inspirado muy libremente básicamente cogí cosas de aquí cosas de allá ¿vale? es una animación que tiene así que ver mucho con la geometría y tal y entonces en el suelo aparece un un estanque y luego un conjunto de piedras así que lo rodean y también volvía me apetecía poner ahí un relieve ¿no? un relieve sutil y volví a utilizar nuevamente un texto en árabe que bueno es el mismo bueno y le dije bueno aquí no hay jamón o sea aquí no hay ningún problema ¿no? pero claro lo puse en el suelo y esto es nuevamente cagada porque me escribió otro chaval de Irán además en esta posición de que jamás jamás ese texto sagrado puede ir en el suelo porque lo pisan los pies que son impuros o sea para un para un creyente para un musulmán los pies es la parte más impura del cuerpo y pisar con los pies y además en las mezquitas suelen entrar descalzos ¿no? y pisar con ellos las palabras más sagradas para ellos que son estas pues esto es un saque de legio también cámbialo o sea te la estás jugando no voy a meter más si se llama pues ahora a ver una última pregunta y que vamos acabando yo paro lo así bueno estamos en una región o una una comunidad autónoma que podemos decir que nuestros reyes antepasados eran el mejor geómetra continental medieval pero entre los tratados de geometría árabes y todo lo que son todos los trabajos de digamos de masonería etcétera de teselaciones yo no he visto nunca el punto digamos de conexión ni tampoco he visto reflejos similares en otras culturas ¿por qué aparece eso digamos en el mundo de la albañilería etcétera y no aparecen los tratados teóricos y por qué no pasaron a otras culturas coetáneas? ¿por qué no aparece el tema de las teselaciones? de la misma forma que si hay teselaciones en Roma por ejemplo pero son mucho más sencillas son mucho más sencillas sustancialmente más sencillas ¿por qué los musulmanes sí? ¿por qué la tienen los musulmanes y no le aparecen los tratados teóricos? por ejemplo de geometría por ejemplo el con se llama el libro de algo también el Dalis Kimal el libro de la perfección su primera parte de geometría tiene hasta los teoremas de transversales en triángulos que van a ser demostrados tres siglos o cuatro siglos después por los teoremas de Cardano y compañía sin embargo este tipo de problemas no aparecen ni en los textos que yo conozco antiguos medievales árabes no aparece ninguno en los textos árabes que hablan de matemática y geometría sí, sí pues no lo sé la respuesta es que no lo sé o sea lo que sí te puedo decir es que siempre se ha defendido que para el arte y la arquitectura musulmana la utilización de la geometría era un recurso que tomaban por el hecho de que en principio se suponía que en las sagradas escrituras suyas o sea se prohibía la representación figurativa de humanos y de animales y que por eso pero esto he leído evidentemente que también se pone en duda porque de hecho no está claro que lo prohíban y de hecho hay ejemplos de arquitectura en la que sí que aparecen sobre todo flores no solamente ya teselas sino flores ¿no? y pesanes y pavos reales ¿por qué no aparece esto de sujetas? no tengo ni idea no lo sé no lo sé por qué a lo mejor no sé una suposición mía igual esto lo consideraban como parte de la artesanía ¿vale? porque en el mundo musulmán pues hay una había y sigue había una tradición brutal de creación de ornamentaciones por parte de de un conjunto que son los artesanos ¿vale? no sé si a lo mejor los estudiosos de la matemática y tal esto lo consideraban como algo superado no lo sé pero no sé porque esto nos no es conozco era decoración sí lo que sí que es cierto es que sí que hay proporciones en la alhambra la proporción raíz de 2 de anchura altura de edificios raíz de 2 raíz de 3 pero en cuestión de lo que comentas no lo sé hay un divorcio que resulta muy divertido muy sorprendente sí, es curioso bueno los 17 grupos de simetría los encontró creo que fue Rafael Pérez ¿no? sí Rafael Pérez no hace mucho y en el caso del Mudejar los encontró Ángel Ramírez y Carlos Usón que de hecho en la última restauración del aseo se dieron cuenta que había algún mosaico mal puesto porque no correspondía el grupo de simetría Pérez pero ¿por qué hacían eso? oye estoy convencido que los artesanos que creaban todo esto lo hacían todo de un modo no voy a decir intuitivo sino por la experiencia o sea no conocían la base matemática que está detrás geométrica porque además es que tú lo que estabas hace poca más ha salido un vídeo que fue muy viral por internet actualmente hoy hoy en día en una ciudad de Marruecos se ve cómo están construyendo las teselas que es alucinante yo pensaba que las hacían una a una ya con un molde pero no ellos construyen azulejos rectangulares y cuando están ya hechos cocidos y secos hay unos unos tipos sentados con unos piquitos muy afilados dándoles golpes para romperlas y crear estrellas triángulos cuadrados y las van poniendo y van poniendo así una a la otra y van componiendo no sé igual igual no había una mente detrás teórica que pensaba como no lo sé no tengo ni idea por qué no aparece esto en los tratados matemáticos igual se han perdido la cuestión es por vosotros sí que lo habéis unido la parte matemática y la parte ornamental yo creo que ha quedado muy claro en el vídeo y sin ninguna pregunta yo creo que siete y media es buena hora para cerrar el Ateneo número 261 gracias por venir el próximo bueno voy a ya que soy el Ateneo voy a decir que la semana que viene también hay una dentro de dos semanas el 16 hay una reunión también muy interesante relacionada con el Año de la Luz va a venir una persona desde Barcelona desde el Instituto de Ciencias Fotónicas a hablar de temas relacionados con la luz con la biología la unión de la luz con la biología pues está también interesante ahí os esperamos ¿vale? muy bien un aplauso gracias